Yo tuve oportunidad de acceder a la evaluación de impacto ambiental y después, bueno, conozco la zona. Y la realidad, un poco la reacción de la gente en general es muy asimétrica considerando el impacto de la obra. La obra no es una obra de alto impacto. Obviamente sí hay un impacto puntual, focalizado para todo lo que es la extensión del teleférico, pero es un impacto totalmente mitigable. Además, uno si lo pone en contexto y hace un análisis relativo a otras obras, incluso en la misma serranía, yo daba como ejemplo, poniendo dentro también del contexto turístico lo que es la playa de estacionamiento y la serie de obras que se hicieron en la Virgen del Cerro, el impacto real del teleférico es muy, muy pequeño. Obviamente cuando vos lo ves en terreno y cerca de la obra te resulta impactante, pero es una obra necesaria para cualquier tipo de obra pública. En este caso es un emprendimiento privado, pero digamos, el impacto es público. Además pone en valor todo el sistema natural del cerro. El objetivo es que esa cima siga utilizándose como se viene utilizando hasta ahora, para Parrepentes, para Ala Delta. Obviamente agregando estructuras para recibir principalmente turistas y visitantes. Desde Teleférico Salta dijeron que en el proyecto también está previsto que una vez que terminen esta parte de la obra, vuelva a quedar todo como estaba. ¿Se puede hacer eso? ¿Es algo que se pueda llevar adelante? Sí, mirá, las herramientas están. Yo, como te digo, tuve la oportunidad de charlar con ambas partes. Lo interesante es que hay una intención en esa dirección. Y si la intención está, la remediación, que es lo que se llama tratar de, primero mitigar el impacto y después en el caso de que haya un impacto, revertir el daño y volver a un sistema similar al previo, se puede hacer. Eso simplemente requiere decisión, algo de inversión y conocimiento. Pero es totalmente factible. Es más, es algo que se utiliza de manera frecuente la remediación.